Toyota y G&M se juntan, se acercan, se promocionan y por supuesto firman algunos cuantos acuerdos que van a hacer que las dos marcas de autos se beneficien, en papel, seguramente, en verdad no. En verdad estos tratos con G&M que tratan de acercarse mucho a las marcas japonesas no son solamente malas para las marcas japonesas que tratan de representarse muy bien, en cambio G&M está haciendo las cosas un poquito mal, te hágame explicarte. G&M es una empresa grande, es una empresa norteamericana competidora de muchas marcas japonesas, de muchas marcas alemanas y coreanas, G&M está en muchos segmentos que comparte con Honda, con Toyota, con Nissan y con muchas otras marcas más, por ejemplo, Ford es parte de G&M, Buick GMC es parte de G&M, pero si tú bien no escuchas la marca Buick, GMC, Cadillac, es porque se venden muy bien dentro de los Estados Unidos, Estados Unidos es un mercado enorme, muy grande de autos en los cuales todos quieren estar bien. Lamentablemente, ahí reina GM, que es un conglomerado de marcas, de empresas muy buenas para ellos. Pero para América Latina y para el mundo entero siempre ha dejado mucho que desear, nos venden autos malos, nos venden autos feos, nos venden autos que realmente no están muy buenos en general, G&M es una marca que deja, o en general, una empresa que deja mucho que desear para América Latina y para el mundo entero, fuera del trayectorio norteamericano, y todo está bien, no importa, no compremos G&M. Pero, ¿qué importa? Importa cuando comienzan a fusionarse y empiezan a acercarte, a acariciar ahí a las marcas japonesas, que estas caen de frente, o no sé qué le sucede a las marcas japonesas que simplemente se dejan llevar por G&M y se dejan engatuzar, y firman acuerdos de cooperación muy estrechos con la empresa, con el conglomerado norteamericano. Una de estas marcas que últimamente ha firmado luego de Honda es Toyota. Toyota está firmando un acuerdo muy grande con G&M para fabricar juntos, en conjunto, autos 100% eléctricos económicos. Así como lo hizo Honda con G&M, que busca de alguna manera ayuda de un conglomerado no muy bueno norteamericano para fabricar autos eléctricos baratos, al parecer Toyota también está haciendo lo mismo, está teniendo esos alcances con muchas empresas, por ejemplo en China, con BID. Pero BID se entiende, porque BID es una de las empresas más grandes fabricantes de baterías del mundo, y también de China, y vienen muy bien y sus baterías son buenísimas. Y Toyota pretende meter sus baterías BID dentro de sus vehículos eléctricos y así pues hacer más sencillo todo el proceso de la fabricación, y BID que más quiere, está feliz. Pero juntándose con G&M, que ni siquiera G&M tiene propios modelos buenos dentro de sus marcas 100% eléctricos, que sean una propuesta suficientemente decente como para siquiera acercarse a Tesla, no sé por qué Toyota, teniendo la capacidad absoluta y completa de poder hacer estas cosas ellos mismos, tienen que buscar ayuda de un conglomerado tan malo norteamericano. Si bien, y repito, ellos deben estar pensando en los Estados Unidos, en Canadá y en su mercado norteamericano muy pujante, muy fuerte, muy realmente reace y lleno de dinero para gastar, no esté pensando realmente en el mercado mundial, en el mercado latinoamericano, centroamericano, asiático, y en esos mercados donde realmente también importamos, porque también queremos autos de calidad. Que va a salir del resultado de la unión entre G&M y Toyota, algunos autos de Toyota van a ser siguiendo fabricados por ellos mismos, o la gran mayoría de vehículos eléctricos 100% económicos que podemos encontrar en las calles del mundo, van a ser fabricados tanto por Toyota como por G&M, entonces tú nunca vas a saber si realmente tu auto es bueno, confiable, con toda la dinastía y toda la historia que tiene Toyota de fabricación de autos buenos, o es fabricado por G&M, que tiene una larga historia de hacer las cosas mal. Entonces sí, este es un pequeño problema que también Honda está tratando de compartir, está teniendo de ahí meterse en la piscina de los problemas junto con G&M, porque yo sé por qué la gente o las empresas o los altos ejecutivos consideran que no están en las condiciones o en las capacidades de fabricar autos baratos por ellos mismos, eléctricos al 100%, me parece extraño que ellos no confíen en sí mismos, que no confíen en sus capacidades, ni tampoco confíen en su producción o en su mano de obra, que tengan que ir a buscar la ayuda de una empresa no muy bien vista, no muy bien reconocida actualmente, porque actualmente el mundo entero se la lleva fácil en temas de autos, fabricación de autos con combustión interna de gasolina contaminante, sumamente sencillo, con transmisiones sencillas, sin mucha tecnología y te puede ir bien, pero G&M hasta en eso le va mal, hasta en eso hace las cosas mal, hace autos a combustión interna de contaminantes de gasolina, pésimo, malos, con malas transmisiones, con malos sistemas eléctricos, que son sencillísimos en comparación a los sistemas eléctricos que van a llevar los autos eléctricos en un futuro. Entonces yo no sé qué pretenden, o yo no sé qué creen, o yo no sé qué cuento, les cuentan a las marcas japonesas de que van a tener un rotundo éxito si es que se juntan con la empresa G&M, con este conglomerado nefasto que en muchos casos ha dado muchos problemas a muchas personas. Ford es una de las marcas, o es la marca principal de G&M, Ford es una empresa que tiene malas transmisiones, Ford es una empresa que tiene todavía malos motores con su motor ecobus que realmente da más problemas que beneficios, inclusive dentro del pueblo norteamericano, ahí dentro de sus fronteras donde compran un montón de Ford, inclusive la policía los usa, dicen que son autos pésimos, la Ford Explorer es considerada uno de los peores autos de toda la historia del mundo automotriz en términos de durabilidad, resistencia y confiabilidad. Entonces Toyota, acercándose a una empresa donde ellos mismos tienen analistas, tienen realmente personas que saben, gerentes ejecutivos de altísimo nivel, cómo pueden acercarse tanto o cómo pueden firmar convenios de cooperación realmente a un futuro con una empresa o un conglomerado como G&M, que está muy lejos o muy apartado de la filosofía de Honda, de Toyota, de Mazda, de Subaru, que es durabilidad, confiabilidad, buen gusto, buen diseño, tecnología, desarrollo y todas estas cosas, cómo pueden acercarse tanto a una empresa como G&M que todos, absolutamente todas, sus marcas de autos son malas, son consideradas poco confiables, son consideradas poco resistentes. Y aún así, fabricando vehículos con plataformas que le entran sistemas 100% eléctricos, yo no creo, yo no sé en qué mundo piensan o en qué mundo viven o realmente en qué están pensando o qué están evaluando, porque realmente, si ahora se les complica a G&M hacer autos confiables, cómo va a ser más adelante, sus plataformas no van a ser las más confiables, sus vehículos no van a ser los mejores, es más, podrían catalogarse como los peores autos eléctricos que podíamos conseguir en un futuro. G&M es una empresa que, no sé por qué hace autos tan malos, Ford fue una de las primeras, o me parece que fue la primera empresa que hizo un auto en la historia del mundo, el Ford T, me parece que es el primer auto que se fabricó. Y todo bien, todo chévere, la historia, la innovación siempre está dentro de los Estados Unidos, pero lamentablemente el grupo G&M junto con el grupo Stellantis también tiene muchos problemas para desarrollarse, para fabricar autos buenos, de calidad, seguros, confiables y que perduren en el tiempo, porque repito, existen muchísimos fanáticos de Ford allá afuera que realmente solamente toman como punto de referencia el pasado de Ford, cuando eran confiables, cuando eran buenos, cuando eran increíblemente especiales. Ahora, hoy en día, ya Ford fue pasado por encima, el grupo G&M fue pasado por encima por marcas asiáticas, europeas de todo tipo que ofrecen autos mismo precio, más baratos, mejores, más bonitos y más resistentes. Si Toyota tiene la fórmula ganadora, si Toyota tiene la fórmula ganadora, los recursos para seguir ganando, seguir impulsando su desarrollo de hidrógeno y su desarrollo de 100% eléctricos, de vehículos con buenas baterías, con inclusive baterías de estado sólido, quieren desarrollar Toyota, para qué juntarse con G&M, no lo sé, pero independientemente de lo que yo diga, lo están haciendo, está pasando, están firmando y están cooperando. Entonces, sí, para mí es preocupante, para mí es un poco irracional, no tiene mucho sentido el hecho de que G&M, Toyota, Honda, muchas otras marcas se quieran juntar con este conglomerado. No me sorprendería, pero otras marcas estéticas enormes como Hyundai, Kia y demás, bien por ahí, quieran ir tocando y rozando los contratos con G&M, pues no sé para qué, porque pareciera como si no pudieran hacerlo por ellas mismas, pero se están juntando con G&M. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. ¡Suscríbete al canal!